Pronto retornaremos a las calles, con la necesidad de desplazarnos por la ciudad de manera segura y previniendo el contagio del COVID-19. Usa tu bici, es un medio de transporte eficiente y estratégico para mantener el distanciamiento social que reduce los tiempos de recorridos y de exposición. Ahora más que nunca, unamos fuerzas y cambiamos nuestros hábitos en torno a la movilidad urbana. Apostando por un transporte más justo y sostenible.